hola a todos bendiciones donde quiera que te encuentres bueno esta vez te quiero mostrar cómo es que yo trabajo desde mi hogar trayendo ingresos con la plataforma de posh mart así que quédate hasta el final del vídeo porque aquí comenzamos y bueno y bueno lo primero que tenemos que hacer es bajar la plataforma de posh mart en nuestro play store ahí en la tienda de tu teléfono ahí puedes bajar tu aplicación para comenzar a trabajar desde tu hogar y bueno aquí una vez ya bajada este pues te quiero decir mientras esta aplicación se baja que tuve que a desaplicar la aplicación quitarla para mostrarte este vídeo cómo es que se baja esta aplicación y mientras esta aplicación termina de bajarse quiero decirte que bueno yo encontré esta aplicación muy fácil de trabajar y con ingresos que bueno a cada quien le va diferente verdad o sea hay que tener paciencia para poder nosotros comenzar nuestro negocio como en todo negocio verdad bueno aquí ya la abrimos no la aplicación nos da las instrucciones como entrar como ingresar aquí tienes que tener toda tu información y bueno aquí nos da la opción de cómo este nosotros podemos accesar esta aplicación verdad pero como yo ya tengo mi aplicación hecha y mi a closer hecho pues aquí está el mío pero el tuyo va a estar desde el principio pues vacío verdad en la parte de abajo puedes mirar tú una camarita donde tú puedes presionar y puedes empezar a tomar las fotografías de sus artículos yo comencé con los artículos de casa cosas que no que estaban en buenas condiciones pero ya no quería más y muchas veces terminamos tirándolas o regalándolas o no sé pero siempre tenemos dinero guardado en nuestro hogar que a veces tenemos que mirar buscar tenemos tesoros escondidos ahí en nuestro hogar y bueno así comencé yo con los artículos de mis hijos con los míos con mis zapatos mi ropa en muy buenas condiciones claro porque la gente quiere comprar cosas en buenas condiciones igual como nosotros compramos cosas en muy buenas condiciones así es que la descripción de cada artículo las fotografías son muy importantes de de todos los datos del artículo para que se vea específicamente todo toda la fotografía completa porque el comprador no lo tiene físicamente entonces tenemos que tener esa precaución de detallar cada artículo cómo está si hay algún defecto también de escribirlo y tratar de no vender cosas defectuosas verdad pero bueno así es como yo comencé y esto te lo comparto a ti y si yo lo puedo hacer yo sé que tú también lo puedes hacer así es que empieza a buscar tus tesoros escondidos en la casa que tú los vas a encontrar y bueno ahí mismo te vas a dar cuenta que hay otras maneras de vender hay otras cosas que se pueden meter también en esta plataforma así es que ojalá y te animes te animes y bueno aquí tú lo puedes compartir en diferentes otras plataformas está de pintores twitter y tumblr y está también facebook yo en facebook de verdad que no lo comparto pero una vez compartido en esas plataformas por la gente se da cuenta y lo pues también lo importante es tener buen título cómo está el título se puede encontrar tu artículo en google también la gente cuando busca tal artículo lo encuentra porque porque tú lo tienes en tu closet así es que espero que te haya gustado este vídeo bendiciones para todos y nos vemos hasta la próxima que si yo lo pude hacer tú también lo puedes hacer así es que anímate esperamos que tú también lo hagas bendiciones para todos chao así es que si yo lo pude hacer tú también lo hagas bendiciones para todos chao